Ah, sí, sí, sí. ¿Qué puse? ¿Qué puse? ¿Están repetidas o qué? No, 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 no son repetidas. ¡Andamos, chas! Cinco, güey. Digo, mínimo, ahorita no va a estar... ¡Ay, los dejo para nada! ¡Ah, ya! ¡Aprovecha! ¡Adrián, muchas gracias! ¿Que ahora no vas a pistear o qué, Tutu? No, güey, no. Yo no soy alcohlico, güey. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por los... ¡Torreban! Saludos hasta Torreco, Vilecarral. Se le quiere. ¡Muchas gracias, igualmente! Gracias por el apoyo, Carral. Besos en el Sin Esquinas y ya tiene su siguiente emblema. ¡Muchas gracias, Carral! ¡Ni toman! ¡Gracias, güey! Y aparte, güey, de estar cheleando, güey. No, no, pero pues hay que hacer un chupi, ¿o qué? ¡Kruger, Kruger, Kruger! Es el bueno, creo, ¿eh? ¡Kruger! ¡Kruger, no, Kruger! ¡Kruger, ajá! Pero ahí tengo una, ¿eh? ¡Puedo ir por una! Pero si me acompañan... ¡Órale, órale! ¡Ahorita que se acaba esta carrera! ¡Mmm! ¡Busquito, busquito! ¡Con un tequilita, aunque sea! ¡Con un tequilita! ¡Ahí tengo cheve! ¡Buena, Tim! Yo los acompaño con agüita, ¿eh? ¡Ahí lo tengo cheve! No los acompaño... No los acompaño... No tomo, de verdad, güey. Solo por hoy, güey. Solo por hoy, güey. ¿Dónde? Dime dónde. Yo ya tomé lo de este mes, hace dos días. Ya tomé, güey. ¡No mames, tío! ¡No mames, tío! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Te acompaño con una, Tuntún! ¡Por la despedida, güey! ¡No mames! ¡La despedida, Tuntún! ¡Te acompaño, güey! ¿Vas, jalas o qué? ¡Lo del... ¡Te mamaste! ¡Hala, verga! ¿Por qué sigue con lluvia todo ese pedo? ¡Hala, verga! ¡Qué pelo, güey! ¡Ah! ¡Son 12 kilómetros! ¡No mames! ¡Neta! ¡Hala, verga! ¡Le puse tres vueltas, güey! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Que me frene, chavos! ¡No frena, chavos! ¡Pendejo, güey! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate, pendejo! ¡La verga, güey! ¡No mames, cuervos! ¡Qué pedo, pendejo! ¡Mira, mira! Vamos a ir a Amsterdam, güey. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Güero, güero! ¡Güero! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Ve tum, tum! ¡No, vete a la verga! ¡A mí ni me mires, güey! ¿Y quién va hasta adelante? ¿Ya lo están dejando ganar ahora, güey? ¡Alfalta, alfalta! ¡Alfalta, alfalta! Me voy a regalar un club, güey. Como que no gane, va a quedar bien pendejo. O sea, el güero lo esquivó y yo choqué, ¿no? ¡Qué pendejada! Así es eso, papi. Así pasa, güey. Pues sí, güey. Puto, mi caguas de mierda, güey. Oye, tum, tú. Como que vas mentando mucha madre, ¿no? Porque se me hacen deber, güey. Espérense, espérense. No lo hagan enojar, güey. No lo hagan enojar, güey. No lo hagan enojar, güey. Espérense, güey. Espérense, güey. Está mojado el pedo, güey. No puedo frenar. Sí, güey. Está mojadito el piso, güey. Ya, tum, tum. Ay, la verga, tum, mire. Viene bien enferrado, tum. Sí, güey. Me falta uno por chingarme del pinche mi caguas, güey. ¿La verga yo qué? A la verga. A la verga. Ay, mire. Ay, mire. Esa palmera, güey. Por poquito, güey. Por poquito, güey. Por poquito. No me huyan, mi caguas. No me huyan. Está detrás de ti, güey. Está detrás de ti. A la madre que haces esto, güey. No le digas, pendejo. ¿Qué me chocas, pendejo? No te choqué. Me chocaron. Me chocaron, sí, sí. Te pecado. No. Me fui a la verga por otro lado, güey. Cuidado, alfalta. Cuidado, eh. Kinga, Satuano. Saliendo, madre. Madre. No, madre. Quítate, pendejo. Ah, puto NPC de mierda, güey. Que mameja, no conduzcan. Ah, bueno. No, doy pendejo, güey. ¿La agarraron? Yo sí. Toma. Ya, ya, ya. Quítate, estúpido. Puta, vas a ver, pendejo. Vas a ver. Ah, pinta, pinche de mierda, güey. Qué, güey. Qué, güey. Qué, güey. Qué, güey. Es como si te choques, güey. A todos los carros le están atinándonos más, güey. Ja, ja, ja. Eche espalda. Vamos, tío. Ya cagala, güey. Ya la quieres cagar, ¿no? Ya soy cagica, güey. Ay. Hola, verga. Ay, ay, ay. Suérense, verga. ¡Noooo! Puta madre, güey. Le pasa al lado. Pusa el freno, maldito. Nooo. Ey, checkpoints más grandes, por favor, amigos. ¿Quién hizo esta carrera aquí? Checkpoint más grande. Ja, 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 ja. Pinche de un tomo jet, güey. ¿Yo qué hice? Quítate. No dejaste que alfalto se metí. Ay, güey. Por atrás, güey. Por atrás, güey. No, me quedé muy atrás, güey. Pero sí. Pero sí va muy triste, güey. Ay, qué mierda. Ja, ja, ja. Mira, todos los pinches posters. Quítate, pinche carro blanco. Quítate. Se ganaron carganza, chat. ¿A poco, güey? Me faltan otras dos vueltas de esta carrera. Sí. Vete a la verga, cuervo. ¿Cómo tú te fuiste de recto? Estúpido. Hay que saberle, pareja. Hay que saberle. El alfalto ya valió, verga. No mames, puta madre, güey. Mi querido Rambo, muchas gracias por la sub, papu. Dos meses. Mira nomás, qué mamás ando así, güey. Güey, chingatú, madre. Sí, güey. Decía dos o tres y me mamé, güey. Te me estás mamando un poquito, güey. Sí, güey. Son doce kilómetros por vuelta. Oye, el Delta dice, güey, es que vamos muy rápido, güey. Ah, qué pendejo. Se me atravesó un poste como al alfalto, güey. Muchas gracias, mi Gabriel, por esa suscripción. Sí, sí, me amé, güey. Cuéntame eso, güey. Siéntate, güey. No va a estar tu madre, güey. Honesta, güey. Eres un pendejo, güey. Vas a ver, hijo. Hay que aprender a manejar, papi. Vas a ver, güey. Vas a ver. Ojalá que así jugaras en Fórmula 1, perro. Ah, golpes bajos, güey. Que lo pobre por tus mamás. No, güey. Pero no entiendo por qué me lo dices. Ya no te he visto ahí jugar. ¿Cómo no, güey? Pero te apuesto a ti. Lo cagas, pendejo. Ah, papi, ¿quién me apuesta a mí, papi? ¿Quién me apuesta a mí? ¿Quién es Susano? ¿Quién me apuesta a mí, güey? No sé, güey. ¡A la merga, güey! ¿Qué pedo con este NPC? Es activo esa alca, así que... Es que lento va este pinche carro chapa, güey. Qué pedo, güey. Es que esos pinches carros se me viendan a mí, güey. A chica tu madre, güey. Hijo de tu perra bomba, madre. Vas tarde. Qué pedo, güey. Güey, era por abajo y fue su puta madre. A la pie. Vamos, vamos. Qué mierda, güey. No sabe manejar ese, güey. Te la ha pasado choque. Güey, neta, cabrón. Puta madre. ¡Ah! Choque y choque. ¡Hágale, brofe! No seas mamón, güey. Pulo, venga. Un pato muerto, güey. Pero otro hijo a su perra madre, güey. Güey, putos NPC se pasan de verga, güey. Me han centrado todo. ¿Qué pasó? Están muy ojetes, güey. ¡Vuelta dos! Y dos de tres, güey. Ahí te encargo, güey. ¿Cómo que vuelta dos? ¡Dos de tres, güey! No mames. Es que estoy hablando mal de mí. ¿Quién? ¡Corno! ¿No era face to face, güey? No. Soy el otro, güey. Ah, no mames. Te juro que vi... Te juro que vi... Face to Funko ahí escrito, güey. Ah. ¡Quítate! No, no, no te mamás. ¿Qué dices, mi cago? Ya casi me vengo con parlaneta, eh. No mames. ¡Oh, la verga! ¡Échale, profe! Hay pinches carros. Están bien pinches locos, eh. Los estos. ¡Chócalo! ¡Chócalo, Delta! No se escudo. ¿A quién? ¿Al tío? No, no, ni lo alcanzo, güey. Lo trago serio, güey. No lo alcanzo. Lo van a dejar ganar, güey. No se queje, güey. Si lo alcanzo, es muy bueno. ¿Cuánto te pagó, güey? Es muy bueno, no lo alcanzo. A ver... ¡Fichero pendejo! Acuento la lágrima, güey. ¡Tamadre! No los veo acá adelante peleando los primeros lugares, eh. Primero llegan y después hable, güey. Ajá, después se llegan. Hudson. Hudson, bienvenido, papu. ¡Gracias! Yo si lo voy peleando, güey. ¡Tamadre, güey! ¡Tamadre, güey! Acá puso que se iba a regalar 25 a sus también, tontos, eh. ¡Ande! Acá puso que se iba a regalar 25 a sus también. ¡Uh! ¡A huevo, carnal! ¡Uhhh! ¿Dónde se forma uno? Alberto Pache, gracias por los ocho meses. Sigo yo, ¿no? Sigo yo, sigo yo. Sigo yo. Hay que agarrarla bien. Va, va, va. Por favor, güey. Ya cágala, ¿no? ¡No! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Ah! La concha es su hermana, güey. ¡Ay! ¡A su pinche madre! ¡Ah, ese vato! ¡Ay, qué pendejo herde! ¡Qué pedo de esta, qué pedo! ¡Qué pedo de esta, qué pedo! ¡Qué puñeta! ¿Otra vez? ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya agarró gusto, ya! ¡Ya agarró gusto, güey! ¡Hala, cabrino, güey! ¡Nada, chigas! ¡Nada, pinche! ¡Ah! ¡F***, güey! ¡Mi Hudson! ¡Gracias, perro! ¡Hala, chaval! ¡Sacale, chivino, eh! ¡Sacale, chivino, eh! ¡Sacale, chivino, eh! ¡Sacale, chivino! ¡Sacale, chivino, güey! ¡Sí, sí eres! ¡P*** madre, güey! ¡Te cagó el también! ¡Me tronó enfrente, güey! ¡Juntamente antes de llegar mi cabeza a pensar! ¡Muchísimas gracias, mi Hudson! Sí, yo sé de qué explota, güey, pero no pensé pegarlo, obviamente, güey. ¡Vale a ver! ¡Le caigó el demás! ¡Tampoco sí te cumplió! ¡Sí, sí cumplió! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡No quiere pasarte por acá, papi! ¡Ándale, vecino! ¡Aca, chavos, por el Hudson! ¡Hudson! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Hudson! 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 ¡Aca repartimos chupachups! ¡Sí! ¡Sí, Hudson, sí! ¡Hudson! 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 ¡No! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Yo no soy dientes! ¡Yo no soy dientes! ¡Yo no soy suple! ¡Dos veces en el mismo lugar, güey! ¡No puede ser! ¡Noooo! ¡En la misma esquina! ¡No! ¡No agarra el checkpoint en la que te baja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! ¡Y la anterior igual, güey! ¿Cuántos somos? ¡Siete! ¡Siete! ¡Ah, voy yo! ¡Con el de atrás me apriete! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ya, ven! ¡Puro puerito va a quedar ahí nomás, güey! ¡Nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este, venga! ¡Ah, puto carajo! ¡Como cuando se desinfla un globo de esos de los colores! ¡Aven, dale, Ana! ¡Así, por la pura tripita! ¡Pinche tripita toda fea, güey! ¡No, güey! ¡Como globo de payaso, güey! ¡Estoy flipando, güey! ¡Ale, ve! ¡Viene ese pedazo imbécil! ¡Viene el profe! ¡Viene! ¡Cuatro segundos! ¡No, mames! Pero... ¡No, cual cuatro, güey! ¡Más 25, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es el cuervo, es el cuervo! ¡Sí, es el cuervo, güey! ¡Pinche cuervo, güey! ¡Muchas gracias, Hudson! ¡Ya tú qué, güey! ¡Tú vosotros también te meto! ¿Por dos? ¿Sí te sirvió ofrecer los chupachup, güey? ¡Nada! ¡Nada más escribió uno! ¡Nada! ¡Limosnero y con garrote! ¡No le das nada, Hudson! ¡Pinchoto! ¡No para uno! ¡Mántala la verga, güey! ¡Cancela la inventa para acá, Hudson! ¡Sí, sí, sí! ¡Cancelasela, güey! ¡Es cierto, mi Hudson! ¡Muchas gracias! ¡No le creas a estos bastardos! ¡Estamos chocando con todos, güey! ¡Aquí no hay chupachup, para que no vengas, culero! ¡Bastardo! ¡No te doy la, güey! ¡Yo te doy la del cuervo! ¡No hay pedo! ¡Vente, Hudson! ¡Yo con la pura mirada, güey! ¡Vente, güey! ¡Para madre, güey! ¡Para madre, güey! ¡Ah, mira! ¡Ahora sí, el Hudson! ¡Eh, ahora sí! ¡No! ¡Gracias, Hudson! ¡Hijo de tu...! ¡Esto es por ti, Hudson! ¡Esto es por ti, Hudson! ¡Esto es por ti, profil! ¡Qué más interesada, la verga, güey! ¡Sí, güey! ¡Hasta lo dije que se luciera tantito, güey! ¡Pobrecito! ¡Eh, muchas gracias, mi Hudson! ¡Teleprofe! ¡Veinticinco subs de mi Hudson! ¡Eh, la gran descancha! ¡Qué madre, güey! ¡Ah, gracias! ¡Es que se está la Hudson! ¡Es un puto de Yahoo, güey! ¡Mismo lugar está checando, güey! ¡Está la verga! ¡Para que no andes chillando, güey! ¡Oye, muchas gracias, Hudson! ¡Iba a ver carne! ¡Muchas gracias por ese apoyo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Oye, Hudson! ¡Gracias, güey! Sí, sí, gracias. La neta, sí, güey. ¡Aplausos para el Hudson, chat! ¡Quítate! ¡No seas mamón, güey! ¡Ni te vi, güey! ¡Ni te vi, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Qué culero, güey! ¡Dale, güey! Yo quiero jugar bien, güey. Es una porquería, güey. Papi, ¿tú querías sacar contenido? Mira, ahí puedes sacar así como siempre vales verga. ¡Venga, su madre! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Siempre vales verga, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¿Vas en tercer lugar, Delta? ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Pero de la ver... ¡Varga! ¡Ay, pinche profe, güey! ¡No te vi, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Yo dije que se te pese bien bien rápido! ¡Gracias, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Pasó de la verga, güey! Te lo juro que no te lo llevo, güey. No, yo lo respeto, güey. Aparte, alguien me dijo que perdiera, que me había apostado 30 subs o que iba a perder. Una apuesta muy pendeja, a mí me parece. ¡Qué bonito es el miedo de las suscripciones, eh! ¡Hola! ¡Ahí te alcanzo, puto! ¡Vas a ver! ¡Tenamos... tenemos igual, señoras! ¡Sam, sam, 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 sam! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Es que me salió un anuncio, güey! ¡Rodillo! ¡Qué pedo, güey! ¡No sé qué! ¿Qué haces, tu madre? ¡Ah! Es que había una notificación y me emocioné que ya vino el pulso, güey. ¡No mames! ¡Ah! ¡No, pues no, güey! ¡Ah, bueno, güey! ¡No le interesan mis labios, güey! ¡Nomás los pude! ¡Muchísimas gracias! Y yo los ofrecí mejor. Me vendí mejor. Vendí tus labios mejor. A la verga, ¿ya llegaste, güey? Dice, con la barbita como que tiene texturita, güey. No, 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 no. No, pensé que no seas una plancha. Cada momento de mi vida. ¡Jajaja! No mames, güey, no agarre el checkpoint. ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, idiota! ¡No, güey! ¡No me lo dio! ¡No, güey! ¡No me lo dio, güey! ¡No, güey! ¡Es una mamada, güey! ¡No me lo dio, güey! ¡No, mames! ¡Dime cuando tú vas a volver! ¡Ajá! ¡Dime cuando tú! ¡Ah, muchas gracias! ¡Good time, güey! ¿Viste? ¡No, güey! ¡Nango! ¡Sí, me mames, güey! ¡Nango, güey! ¡Hace un chingo que no he escuchado esa palabra! ¡Te mamaste, güey! ¡Nango! ¡No me dio que no le baje ritmo, papi! ¡No! ¡No me mames, güey! ¡El check, güey! ¡No, pues! ¡Ahorita me di cuenta, puñeta! ¡No me digas que me lo brinqué! ¡Está malo! ¡Ese sí lo agarro, eh! ¡Bien feliz burlándome del güero, güey! ¡Por lo mamón, güey! ¿Alguien que le quiere hacer competencia a Hudson, señores, aquí? ¡Ven, Hudson! ¡Wey! O sea, dejen que no los humillen, ¿no? ¡Mmm! ¡Ahí adelante, la verga! ¡Ahí de la verga, este pendejo! ¡Eh, déjame incentivar a estos vatos pa' que acá, güey! ¡Tranquilo, déjame hacer mi cámara! ¡Ey, están de la vera estos, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ándale, Hudson! Se aprecia mucho, Hudson, eh, la neta Todos se dan contra ti, güey ¡Puta madre, güey! ¡Este quinto lugar es para ti, Hudson! ¡Pero! ¡Namás el quinto, güey! ¡Namá! ¡Es el cuarto, güey! ¡El cuarto, naam! ¡Mucho conmigo! ¡Déjame platicar con Tetley, güey! ¡No mamme, güey! ¡Ahí, pinche! ¡Muchas gracias, papi! ¡Muchas gracias, papi! A la verga culero, mira lo pincho que te la moto A la verga No mames, ¿Quién viene aquí? ¿Tun-tun? ¿Por qué haces eso, güey? Me puse bien nervioso ¿Por qué me chocas, güey? ¿Por qué me chocas, güey? No mames, venía súper bien Venía súper bien, güey Venía súper bien, súper chile, mira ¡Hijo de su...! A ver, boni, regálame esas 30 subs, ¿cierto? ¡Tamame! ¿Qué pasó? ¿Chocaste, papi? No, ya ves, güey No, no, no Ya choqué, ya choqué Gracias, Hudson, ¿eh? ¡Qué putos carros, güey! Es que los carros se te van de frente, güey O sea, te van siguiendo a ti Sí, güey, se te dejan ir, güey Sí, de la vera Yo también quiero comer pollito, Hudson, como el whatever ¡A huevos, señores! Gracias, Hudson, por poner nervioso a este vato Sí, de la vera Yo también quiero comer pollito, Hudson, como el whatever ¡A huevos, señores! Gracias, Hudson, por poner nervioso a este vato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tres veces, güey! ¡Esa misma pinche curva, güey! ¡Se pasan de vera! ¡A la vera, güey! ¡Hasta parece que le pisan, güey! ¡Para que de vera choque, güey! ¡Tres de tres, puta madre! Mira, hijos de la verga, mira ¡A la verga! No, no terminamos, güey ¡Se los quedo debiendo! No terminamos, sí, güey ¿Cuándo has acabado? ¡Valiendo era, güey! O sea, no hubo una vez que no chucara ahí, güey ¡Fuck! Yo no quedé en último ¡A la verga, güey! ¿Y la alfalta? ¿Tú te llevaste a transportes, primo, o qué? ¡No mames, güey! ¡Anda jalando la comisión, güey! ¿Tienes buenos 13 meses, Chely? ¡Bienvenido! ¡No te choques, güey! ¡Pues no terminé, güey! ¡Todo por él! ¡Aquí está el Hudson! ¡Qué pedo, Hudson! ¡A la verga, Hudson! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias por la sub! ¡Bienvenido, papirrín! ¡Besito enorme en el chimuelo, mi Hudson! ¡Gracias por la sub! ¡Gracias, gracias! ¡Tremendo ese cuervo, eh! Pero es el primero de muchos meses por acá ¡Gracias para regalar 30, güey! ¡Ah, yo también, eh! ¡Mira, mejor vuelto y todo, compadre! ¡Venga, güey! ¡No, madre! ¡5.38, güey! ¡Ahorita viene el Hudson! ¡No se preocupen! ¡Hudson, estoy decepcionado por no acabar, güey! ¡Uy, perdóname! ¡No, quítasela! ¡Un bolso! ¡Otras 25 y gano, güey! ¡Vente, Hudson! ¡Aquí tienes mi lengua de alfombra, güey! ¡Yo con 5 y te hago que no gane! ¡Ey, no es por nada, pero ya se pasó acá, eh! ¡Ostras, Pedrín! ¡A la verga el Hudson, güey! ¡A mí me regaló 100, eh! ¡Ah! ¡Eh, muchas gracias, Hudson! ¡Muchas gracias, güey! ¡Muchas gracias, güey! ¡Muchas gracias! ¡Te puedes alegrar de que a todos nos dio! ¡Porque a huevo es todo para ti! ¡Muchas gracias! ¡Eh, bienvenidos a todos los que les tocaron subs de parte del Hudson! ¡Todo nos dio, güey! ¡Un beso! ¡Un beso oficial! ¡Un beso oficial para ti! ¡De parte de las 25 funditas que tienes en este momento, mi estimado Hudson! ¡Gracias, carnal! ¡Gracias por el apoyo! ¡Y Mr. Danny! ¡Muchas gracias por los dos meses también! ¡Muchas gracias por los dos meses también! ¡Muchas gracias como en la vida real! ¡Cada vez me presento y luego paso a mandar bienvenido, mi estimado Danny! ¡Hudson! ¡Gracias, carnal, eh! ¡Como no vino ahora! ¡A todas las funditas que les tocaron subs de parte del Hudson, man! ¡Agradezcanle! ¡Gracias, carnal! ¡Te agradezco muchísimo! ¡Un besito para ti, güey! ¡Para no interrumpir directo! ¡En serio! ¡A ver! ¡Pues se echa para los pagafantes de los martes! ¡Vale, vale! ¡Creo que esta es Mini Air Germany, eh! ¡Qué mierda es eso! ¡Las de parkour! ¡Las de parkour! ¡Mini Air Germany! ¡Puro primo! ¡Only cozy! ¡Muchas gracias Hudson, eh! ¡Qué hombre! ¡El Steam! ¡Ah, qué pedo ahí! ¡Atrapada! ¡Cómo así, Cristina! ¡Atrapada! ¡Mua naves! ¡Fanada! ¡Estéfano! 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 Ahorita Dile que se venga wey Dile Aquí le damos un Huawei Ah saben que es que me falta A la verga wey Pinche cuervo jejete Quítate A ver Yo para voltear Yo para voltear Perra wey Es que me falta Mi dosis de confianza Mi bus de Me voy a poner mi Estefano Elixir Ahorita amigos A ver Trabajo de 3 años A que pedo A la verga Que pedo Que pedo No mames Eh muchas gracias Leo Gracias por los 4 meses Desde Prime Bienvenido Acaban de renunciar Mi trabajo No Verde Mucho ánimo carranito Mucho ánimo Y éxito Para lo que sigue Ánimo Que todo salga bien Gracias por los 4 meses En la mera esquinita De la izquierda En la mera puntita Ahí el veje Si llegó Desde siete para atrás A la verga Si llegué wey Si ya vi Debo agarrar distancia Ah Verga Tarda mucho En reaparecer Ustedes no No Verga Wey No Si van a echar para atrás Van a echar para atrás Gracias Está difícil Agarras check point Tienes que echarte para atrás Wey Si lo que voy a hacer Así Así Valiendo verga Quítate a mi cabrón No, no llegué No llegué wey ¿Te chingaste al vuelta? No, se lo chingaste tú wey No, yo qué Yo no lo choqué Creo que no llegaba Vente a la verga Las feces y feces Ahorita sale Ahorita sale A la verga ¿Quién va hasta adelante? El cuervo, ¿ah? Los espero o qué wey No, está cabrón, eh Está cabón, cabón Espérate, pendejo Espérate Vengo siguiendo a Hudson A ver si queda Me toca una subo Huevo Mira De una llegamos, eh De una llegamos, eh De una llegamos, eh Pinche Delta Se la quiere gastar Otro, wey Hola, wey Te puedo decir, wey No la caguen Porque Mira a Tuntún, mira a Tuntún, eh Qué bonito te has atravesado ahí, mamá huevo Porque pues no puedo llegar, estúpido Me chingo la cámara ahorita Cuidado, bro El puto azul Delta, va No, a la verga Si, ya vi Si, ya vi Si, ya vi Me pasé Ah, güero Ah, qué pendejo, no Pero si te Si te vas muy arriba Si te vas muy arriba La cagas Si, te pasa Leve, 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 wey Espérate Ah, la verga No, aquí está No, aquí está No, acá yo también A, la verga No, mamen, wey Ey, tío, pégame un golpecito ahí Ay, no, no, no A la verga No, pás, pues ya no te vi No, valió, wey ¿Esta valencia, wey? Si te paganza, wey Porque tienes que dar un reversazo para el carrer Querías un golpecito, no vete a la verga wey Querías un golpecito, tú dijiste un golpecito Pero ya estaba yo del otro lado, pendejo Espérame, espérame, espérame amigos Amigos, amigos Mira mi caguas, mira mi caguas, mira mi caguas Ya está wey, te dije que te esperaras wey El alfalto ya va hasta adelante Puta madre, no, 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 no Están lloviendo pendejos wey Ya vi wey Easy, easy pisi Dale pendejo, que verga esperas wey No mames que Ibas arriba Puta madre wey Muy en caliente wey, muy en caliente Uy, 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 uy ¿A poco si? No Le calamos, le voy a calar a Roselet Cuidando el terreno, no hombre, que cuidando, estamos tanteando el terreno Ah, cabrón, ¿y aquí pa' dónde es? Vámonos Wey, chingatum Ah ¿Somos enojar al tío o qué? Dos iguales, puta madre wey Una carrerita te hace emperrar wey, yo no tuve que hacer nada wey Wey, no mames Wey, no le tienes que hacer mucho para que se emperre, eh No se enojar al tío Ah, perro Ah, perro Verga, me fui derecho Gracias por el zoom, león carmesí, muchas gracias Ah Oh, te vas a hacer con su mamá Quienes, tío Suave lo verga wey Oye, tío, ¿ya pasó hoy los sesos, Heros? Ah, wey, ya pasó por fin wey Uy, me mamé, puta mamada. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre, Delta, perate, güey. Me espero. ¿Dónde está? Te pasaste de verga, tío. Qué pedo, güey. Güey, es que no me dejan pasar, güey. Uy, es que la cago, güey. Veo. Esta puta mamada, de repente, ¿dónde hace verón, güey? Bienvenido, mi rey. ¿Saco la lengua o qué? Ya va a empezar a chocar. Ya va, Delta. Esto va a ser como el viner. ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estás? Ah, no, güey. ¿Lo agarré? No, no lo agarré. Está bonito el bicho, tío, güey. Ah, tú no apuras mentadas. ¿Recibes porque así me tratas, güey? ¿Me trataras bonito como el Hudson? ¿No? ¿Failcito? Sí, sí, sí. ¿Qué te damos? Eh, güey, ¿cómo lo hacen aquí, güey? No, aquí sí va a estar bien pelado, güey. Ah, no, güey. Horror, güey. Ahí está. Vaya, Tela. Ah, por fin. ¿Qué, qué pedo? A la verga, qué pedo. No, se fue. Sí llegué, pero... Pero ya la cago, güey. No mames, que tengo que... Ok, creo que sí. Pero si la cagas o no. Aquí, derecho, derecho, papi. No, 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 la verga, güey. ¡Mira tu puta madre! Eh, espérate, tío. No, 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 no. ¿Qué pedo? No son aquí. No son un chingo. A la mierda, güey. Tenemos hasta alerta, güey. Tenemos hasta alerta chida, güey. Ah, gracias por el subfudson, gracias mi rey No me digas eso, gracias güey Ah, la mierda, qué pedo Ah, te mamaste un poco Ah, me mamé Ah, pinche tonto Tampoco sí Ahí está, ahí está Ah, Dios Ahí está, vaya güey 90 dicen 90 mi rey Ay, mamá Espérame, espérame Ah, güey, ya no estoy concentrado Ya me tiene bien nervioso el Hudson, güey No, Mónica, no No, no, no Ah, vete a la verga Desde atrás, no 90 que, güey No, no, no No, tú no me digas que es hasta atrás Sí, güey, hasta el principio Ah, se mamó, güey No, 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 no Madre, Hudson A la verga, güey No, güey No prende, güey Me sacaste un pedo por la puta No Gracias por esos 25 subs, Hudson Muchas gracias, güey Muchas gracias, mi rey ¿A ti nada más te dio 25? Ahorita me las saco, güey No, las primeras, güey Ahorita ya hay otras 25, güey No, Mónica No Güey, pero ¿quién va primero, güey? Este pendejo, güey No, Hudson Te mamaste, güey ¿Qué pedo? Ya, ya, mi caguas Ya No, pues la voy a cagar, güey Ya, ya ¿Qué le ofrezco, güey? El culo Ah, ese ya Por eso vino, güey No Me caí a la vez Ah, güey No, güey, yo sí te agradezco, güey Yo no soy como estos culeros Sí, también le agradecimos Pero tú te mamas Sí, ya le quieres poner un Oxxo, güey Sí, güey Ya te quieres que se vaya a vivir contigo, güey No, no, no No te vayas a que se te quina, güey Ay, no desde aquí, güey Yo sí te quiero Naturalmente, mi Hudson Yo también No pura hipocresía ahí Ay, sí, ya, ya No, no, no Nada, para nada Sí, sí, pero no tiene nada que ver Bueno, no caería en nada mal, va Pero, pues, no Está muy cabrón Pincheme, cagadas Ya viste cómo eres, güey Gracias, güey, gracias ¿Ves lo que te hago hacer, güey? ¡Ah! No, gracias Uy, ahora sí, chat Ah, de verga Ya igual Hudson Pudido, se la va a mamar Para que ni creas, güey Ya tuviste muchas descremadas Que no me vas a dejar nada, güey Ay, ya me voy a ir bien sanchado Sí, ya, ya me anda bien jodido Oye, ya, ya te dejaron bien seco, company Buena agüita de coco, ahorita Ahora, aquí, ¿qué pedo? No, pues ya, ahí está el menú, compadre Acá No, me pasé a la verga No, no Yo abro el colo, güey Ay, Dios Ya me voy Puta madre Vale, vale, vale Y luego mi compadre Hudson Oh, la verga No, me estoy mamando Mira Pa' que veas que estoy a toda madre, güey Ahora, un pendejo regresó, güey No, mejor regresate acá, güey Si va a andar así de mamón Güey, me regresé, güey Qué pendejos Ay, güey ¿Quién es este, mierda? Ah, me pasé de lanza A la verga, güey Me pasé, es menos, es menos A la verga, vinero No se ha parado, donde se hagan, güey Es para arriba, ¿verdad? Sí, güey, pero pues no mames No mames, hay que brincar ahí Ay, güey, no No, ok, ok Mira, ya se murió el perro, güey Ya puedo poderle hablar bonito al Hudson, güey Sí, ya, ya Que no nos burlamos, güey No, 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 güey No haces para ganar No quiero interrumpir, güey No quiero interrumpir Sí, sí, paga fantasía Sí, sí, sí Güey, ¿cómo llegaste ahí? 50 suscripciones, pareja Bienvenido Pues nomás dándole voltita, güey No es tan fuerte, güey No es tan fuerte Lo siento, güey Discúlpenle por caerle mejor que ustedes ¿Qué quieren que haga, güey? Pero nomás 50 A mí me dio 100, güey Ah, bueno Entonces es al revés, güey Con permiso, alfaltita Muchas gracias, mi Hudson Muchas gracias por el apoyo Qué rondito la neta, gracias Güey, alfaltita siempre va hasta adelante Y al final se va a la verga En tu uno, güey Siempre va adelante Iba en segundo, güey Toda la carrera en segundo Y ahorita en cuarto A la verga Qué pedo con esto, güey A ver La neta, sí se mamó, güey Darle 25 zooms a cada uno, güey Sí se pasó No, no, no Es una Mamadísima Sí, güey La verdad, la verdad Lo que pocos hace, güey Todo Colima está en este stream, güey Si son 5 personas de Colima aquí Todo Colima está en este stream, güey Ah, la madre Yo ya perdí Dice un vato Me tocó Me tocó puro de la que come mi caguas Creo que le tocó pura verga, güey Pobrecito, mi rey Dile que se va a quedar con ganas, güey Dile, ¿para dónde es esta, güey? Puro primo dice en la calle, güey Bueno, en segundo lugar No sé quién va en segundo Yo voy en segundo, pero no Bueno, güero y yo, güero y yo Pero no sé cómo pasar esta, güey No, si no nos tocó sub es por algo, güey Verga, güey Ah, te lo paso por ahí Ah, viner, es por la brillita, güey ¿Estás despacito por la orilla? Sí, güey Dale, Hudson Muchas gracias, carnal Ahí, dale a tu izquierda O sea, podía ir con el super repartir Gracias, carnalto Gracias por la sub de Obsequio para toda la Banduki, eh Se agradece, papirrín Mira el otro Se agradece, papirrín Oh, ya, güey Esa Mira, ¿aquí para dónde? Ah, ya, otra vez estas mamadas ¿Qué pedo, pinches chaneques? Ya les llegué, güey A ver, ¿dónde están? Espérame, espérame, falta Espérame, espérame, papi Espérame ¿Pinches chaneques? No, la verga No, me mame, güey Me mame, güey Gracias por el piz Sabroso La verga, güey Vete a la verga ¿Qué pedo con eso, güey? Es súper despacio ¿Qué es esa mamada? Aquí si me caigo Me voy a embargar, güey Hudson, gracias, güey Te mamaste, güey Ya está Güey, chinga tu madre, güey Vas a dar falta de base Era por el otro lado No, si es por ese Vete a la verga que son dos, güey Pinche... Ah, la verga A mí esto está más fácil de lo que... Sí, sí, sí El inicio, el inicio es lo complicado Centrarlo, güey Ah, la verga Ya vi la... No mames que no había visto la rampa, güey ¡Ah! ¡No! ¡A la verga! ¡No! 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 Intenté, lo quise intentar ¡Ah, la mierda! ¿Te caíse en el aguacán, güey? No, mames, si me caía Iba nada Si me iba a emputar, ¿eh? ¡Cávaro! ¿Qué me cago así Al inicio, todo pendejo? ¡Ah, la verga! Me cago así Cómo estar en el mismo lugar ¿Qué pasó, güey? No, güey Es que dejé de jugar Por estar acá agradeciendo, güey ¡Ah, la verga! Me suena las nueve ¿Qué te trata, compadre? ¿Sabes cómo, güey? La llanta delantera izquierda No la subas, güey Déjala abajo ¡Ah, la verga, güey! ¡Hinch al falta, güey! Ahí, 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 ahí A ver, quiero ver al güero Y al falta ahí Porque yo la pasé la primera A mis reyes, déjame, les digo, güey A ver, moviéndola al diferencial ¡Ah! ¡Y al güero ya la pasó, güey! ¡Isla Vakarín! ¡Quien sabe, güey! ¡Sí, güey! ¡La madre que está! Gracias por el strength of the hype Mis niños hermosos ¡La madre que está! Todos soplapollas, güey ¡Ah, huevo, güey! Le metimos la presión ¡No, qué pedo este pendejo, güey! ¡Ah, la verga, me hice cagada, güey! ¡No, estaba en invisible chingada, madre! ¿Qué pasó, güero? Ya no puedo, Delta, por tus mamás Échame la culpa a mí, ¿no? Seguramente yo soy juano ¡No, güero! ¡Y por tu perra, madre! ¡Y lo que pase! ¡Ay, me aventó! ¡De reversa, falta! ¡Ah! ¿Qué pedo, mi Irving? ¿Cómo andás? Es neta, estúpido Porque tú no vas a pasar Tú estás a cagar el palo, güey Si pase, aquí estoy, mira Aquí te espero ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Si sale! ¡No más! ¡No, pero ni que la verga! ¡No, mames! ¡No, mi rey! ¡Qué mamás! ¡Que ya lo había subido, güey! ¡Qué bicho, Tumtum, culé! ¡Vente, Tumtum! ¡Vente, vente, vente! ¡No, duro! ¡No, duro! ¡No, duro! ¡Va, su pareja! ¡Dale, espacios, güey! ¡Ya cumplió su palabra, güey! ¡Va, Tumtum! ¡Si lo tiras, güey! ¡Muchas, muchas gracias, mi estimado jugador! ¡No! ¡Ve, el otro, güey! ¡Ya me animaste, tú, Tumtum! ¡Si lo aceleras muy fuerte, güey! ¡Va a patinar y te vas a ir de lado! ¡Ah, si te mamás! ¡Ah, si a todos van a ser Tumtum, güey! ¡No mames, güey! ¡No, güey, güey, güey! ¡No va a tardar, sí! ¡A ver, vengan! ¡No, mames! ¡Pinche Tumtum, ojete! ¡No, no, no! ¡Ay, ojete se le da el Tumtum! ¡No, no, 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 no! ¿Quieres ganar ya? ¿No que muy vergas? ¡No crees que sea más fácil que reinicie, güey! ¡Güero, ahí avánzale! ¡Avánzale! ¡Si lo mueves, si lo mueves, sales, güey! ¡Si lo mueves, sales! ¡Si lo mueves a la derecha y la Selena sales! ¡Ajá! ¡No, alfalta, hijo de la verga! ¡Ya estaba agarrado, güey! ¡Güey, no te vi! ¡Ay, no seas mamón! Estaba el letrero rojo, güey. Se había quitado apenas. Dale, alfalta. ¡Güero, quítate, 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 bro! ¡Ya se quedó también alfalta, güey! ¡No, está pa' la verga, güey! ¡Aaah! ¡Déjale al pinche alfata! ¡Ahora sí que pa' pendejos no se estusa! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡No, no sale, no sale, güey! ¡Que me reparezca, güey! ¡Wey, ya revinicen, no se maten! ¡Sí, güey! ¡No, sí se puede, muchachos! ¡Sí pueden! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ni de pedo salen, güey! ¡Yo confío en ustedes! ¡Sí pueden! ¡Dale! ¡A parte de Colima soy de Villanueva! ¡Nada, dada, dada, güey! ¡No sé qué! ¡Pues ya estos pendejos, güey! ¡Voy, compadre, con este calor! ¡Voy, otro poquito, güey! ¡Una tuba de ahí de Colima! ¡Uf! ¡Ah, la tuba, güey! ¡Una tuba, güey! ¡Eso, eso, Tuntum, eso! ¡Eso, ya! ¡Eso, la tuba, tío! ¡Eh, pero se resbala, güey! ¿Por qué? Porque patina. No tiene tracción ahí. Le tienes que dar bien leve, güey. ¡Ah, despacito! ¡Sí, es despacito! ¡Me mame, me mame! ¡Dale tuquecitos al gatillo, güey! ¡Dale tuquecitos! En Guadalajara, güey. En Guadalajara. ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Más, más, más, más! ¡Más power, más power! ¡Tuntum, métele más! Como dicen ustedes, puro primo tiene jale allá, güey. Ah, ¿en dónde? En Colima. Oye, aquí es tuquecitos al freno, tuquecitos al freno cuando vayas bajando. Fíjate que yo probé la tuba y a mí no me gustó, güey. ¡Ay, entregarra, güey! A mí tampoco me gusta, güey. Y la tuba ni el tepache, güey, me gusta. ¡Nah, mames, tío! ¿Cómo no te gusta el tepache, güey? ¡Métala! No me gusta el tepache, güey. Te lo juro, me sabe a guácara, güey. ¡Fierda! No, la tuba sabe más feo, güey. La tuba es lo de la palma, ¿no? La tuba es la de la palma. ¿Dónde probaron la tuba? Eche esto más fuerte de que la tuba, güey. Pero la tuba es lo de la palma, ¿no? ¿Sabes lo de la palma o no? Sí, la tuba es la de la palma. O sea, güey. Sí, la de la palma. Con cacahuatito acá bien... ¡Uf! ¿Qué estás haciendo? ¡Buena, tuntún, eh! ¡Buenísima, güey! Ahí dale con huevos, papá. ¡No, no, no, no! Dale con huevos, güey. Con el gaterro, con el que hace en Colima, güey, mejor. ¡Ah, qué mal! Lo que pasa es que... Ya, me rompí oficialmente a la verga. La capacidad que me dieron para comer de todo me la quitaron de las bebidas, güey. ¿Cómo crees? De las bebidas no puedo, güey. Nomás me gusta tomar dos, tres cosas y ya, güey. ¡Puta madre! Así como es de mamón el güero para comer, así soy yo para tomar, güey. Sí, pero Colima está en el stream, ¿eh? No, yo voy por un wiscacho. Dale, dale, dale. Un wiscito. ¿Será que me echa un tequilita? ¿Será que no me amas? Ah, no me le peco con esa, güey. No mames que ganó Cuervo, en serio, güey. Soy especialito, pero yo solo soy especialito para las bebidas, güey. ¿Qué pedo, mi Luis? Para las bebidas. Para la comida, no, güey. Para la comida, lo que me des, me trago. Oye, güey. ¿Cómo sí? ¿Mito también? Sí, güey. ¿También? ¿También? ¿Cómo entiendes? No, que no habían invitado a Cotomotiris, güey. Mira, último lugar en Miquelagua todo el tiempo. Siempre, siempre. Nos amación. ¡Gaza tu madre, perro! Ahora eso se escuchó. En Mexicali, del calor que se ablandó el asfalto. Es que no deben de hacer asfalto, deberían de hacer concreto. Fue una mentada de compas, güey.